¿Qué onda Capricornio? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días Capri. Capricornio, pues comencemos. Ya sabes, aquí en los comentarios te dejo todos los links a el video de este mes, que bueno, ya casi acabó el mes, pero pues sigue vigente la energía de Libra. Y ya en noviembre subo la energía de Scorpio. ¿Cómo aprovechar este ciclo de transformación? Pues que en un año 7 la transformación es, si vas por este camino, puede que de pronto vayas en el sentido contrario, pero va a ser bastante positivo. Ahora, recuerda que ya en estos últimos días de octubre Capricornio, la energía de Libra se va disipando, va entrando la energía de Scorpio, es el signo de la muerte, el renacimiento, la transformación. Todo en nuestra vida, que hayamos equilibrado en el mes de Libra, que estemos asimilando como una nueva verdad, que nos permite estar en paz, en armonía, libres prácticamente, equilibrados, con justicia divina, ser justos con lo que realmente merecemos, necesitamos. Pues en la temporada de Scorpio todo eso evoluciona, todo se transforma. Y te darás cuenta Capricornio que las personas que sigan como limitándose, generando estructuras limitantes, estresantes, caóticas, pues en Scorpio las cosas a veces se ponen peor, porque esto se transforma a un caos mayor. O sea, la tormenta se vuelve un huracán, huracán, si así se dice, huracán. Ahora ya no sé si un huracán es peor que una tormenta, supongo que sí, no, pero bueno. Pero es eso, todo se transforma a un mayor nivel de impacto, a una mayor expansión. Así que, pues, conciencia Capricornio, porque no quiere decir que todo mundo haya querido evolucionar tanto en la temporada de Libra, y ahí te vas a dar cuenta en qué camino ya están posicionadas ciertas personas que van a repetir ciclos, o van a ir a ciclos más oscuros, y personas que, te digo, parece que van a estar en otra dimensión, viviendo otra experiencia de la realidad. Pero bueno, vamos a comenzar, en comentarios te dejo los links, en redes sociales hay contenido para todos ustedes de octubre y noviembre, y pues vamos. Ok, 7 de copas. Rey de espadas, ok. Cartas parecidas a las de Sagitario. Y la carta del juicio. Te hablé de Karmas, y aquí Karmas ya nos están compartiendo, mira. Capricornio, te voy a hacer una advertencia, tómalo como un aprendizaje que tienes que cumplir para que se te logre algo. Estás como en una situación en la que debes permitirte hacer como saltos cuánticos de realidades, o sea, literalmente ya solo el universo está esperando a que digas, ya comienzo, ya no me complico más, ya no me atoro más, ya no lo hago más negativo, limitante, voy y lo hago. Eso es como tocar, aprender a simplemente ya, enfocarte al 100%, no pensarte o la más, diseñar, planificar lo que tengas que planificar y ya, paso por paso, estás como en esa etapa. Porque aquí, Capricornio, el aprendizaje está en que si ya sabes, porque yo siento que aquí perfectamente sabes súper bien qué quieres, qué sueñas, a qué aspiras, qué quisieras que te pasara en la vida, qué quisieras que se manifestara, el karma te está diciendo, bueno, haz las cosas que tienes que hacer para que puedas purificar eso que quieres al tú darte cuenta que cuando lo vayas haciendo, es decir, bueno, quiero esto, quiero este coche, bueno, ya voy a intentar ahorrar y todo, el mismo proceso te va a dar un aprendizaje karmático para que purifiques ese sueño, ¿de acuerdo? O sea, yo aquí yo no te puedo decir, la forma de llegar a esto es así, porque esto es un karma y un karma es un aprendizaje, tienes que hacerlo para darte cuenta cómo no hacerlo, ¿de acuerdo? Es como, no sé, cuando empecé el canal de YouTube, empecé, me fue bien, luego me fue mal, luego otra vez bien, pero ese bien, mal, bien, mal es y manteniéndome en la disposición de avanzar, ahí me fui dando cuenta qué cosas me hacían fluir mejor, qué cosas me atoraba más, qué cosas no me funcionaban, qué cosas me bloqueaban para conectar, etcétera, te dicen, ya tienes que accionar algo, sobre todo aquí hay una conversación importante, no con nadie más, más que contigo misma, contigo mismo, ¿qué es lo que quiero? Pregúntate y respóndete, luego pregúntatelo dos horas después, luego pregúntatelo después de salir a correr, luego pregúntatelo al final de comer, o luego pregúntatelo en la mañana, si la respuesta es parecida o es la misma, pues adelante, pero si empiezas a descubrir más de ti, Capricornio, ¿qué mejor? Porque el universo quiere que purifiques tus sueños, a lo que aspiras, a lo que quieres, no es por nada, Capricornio, yo sé que muchos van a querer, así como, uff, sí, quiero manifestar esto, quiero crear esto, pero aquí parece que la vida quiere que te esfuerces más, y que tu karma es, subele el nivel a esto, no te quedes en lo mínimo, no te quedes como en la ensoñación de que pasará solito, yo solamente me tengo que enfocar en mí, trabajar en mí, sí, la cuestión es que una parte es trabajar en ti, y que parece que ya trabajaste en ti, y la otra parte es hacerlo allá afuera, ok, ya que soy esa energía, empiezo ya a accionar las cosas, empiezo yo a dialogar, a conectar, a aprender, a mover, a accionar, y estos sueños, algunas de esas cosas que quieres, Capricornio, tal vez las estás queriendo alcanzar con demasiada ensoñación, ¿a qué me refiero? Que le estás dando solo demasiado poder a la manifestación, la manifestación es solamente un paso de varios que hay, o sea, la manifestación sería así, yo decreto y con mis palabras y visualizo y todo, pero falta la parte de la energía, la emoción, el sentimiento, de realmente quieres eso de esa manera, o lo quieres desde el ego, si quieres algo porque te causa enojo, ejemplo, que tu amiga tenga un nuevo amigo, o lo que sea, y de pronto ya no te habla, y yo, tú quieres algo, como, ah, si quiero una nueva mejor amigo, amigo, o una nueva pareja porque mi expareja ya tiene parejas, o no sé qué, si haces ese tipo de cosas por ego, por querer impresionar, o etcétera, etcétera, la respuesta puede ser karmática, incluso si tú dices, no, pues sí, yo quiero eso para demostrarle, ok, hazlo, algo te va a enseñar a que esa forma de alcanzar eso que quieres no es la mejor, porque el sentido, la intención está siendo demasiado caótica para ti, lo mismo pasa aquí con una persona, Capricornio, que podría estarte influenciando de una manera negativa, de una manera falsa, fantasiosa, o sea, no sé Capricornio, sé que alguna persona ya te ofreció algo medio intenso, negativo, sé que una persona ya te está queriendo meter en su rollo dramático, caótico, o está tratando de convencerte, de que hagas las cosas de una manera rápida, impulsiva, fáciles, ya esto es tanto dinero, esto ya hay que hacerlo así, o véndelo así, o empiézalo así ya rápido, pero es diferente a que tú lo interiorices, lo reflexiones, y lo acciones por tu propio sentido, por tu propia inteligencia, a que alguien trate de convencerte, con algo que en el fondo sabes que es negativo, las dos energías aquí te piden, hazlo rápido, pero no rápido, de manera ignorante, o sea, de manera inconsciente, como decir, ah bueno, todo mundo se echa ese producto en la cara, porque le funciona, lo malo sería que no investigaras, y simplemente te lo compraras, o no fueras tal vez con un dermatólogo o algo, y ya, solo te lo pusieras así, ¿sí? ahí puede haber una consecuencia gramática, por no fluir en el proceso, por no abrirte a la posibilidad, lo mismo pasaría con una persona, que te está tratando de convencer de algo, no sé si de una relación, no sé si de, no sé qué es Capricornio, son muchas cosas, porque es un rey de espadas, pero aquí alguien sabe hablar bonito, aquí alguien sabe decirte lo que quieres escuchar, entonces, aguas Capricornio, se tiene que detonar un proceso gramático, sí, cuando purifiques tus sueños, como avanzando hacia tus sueños, y haciéndote ver, o dándote cuenta, de que algunas cosas tal vez, no las quieres en realidad, solo las, las necesitas por ego, es una necesidad de apego, como a cubrir un espacio, que quieres que sea llenado, por algo que realmente no necesitas Capricornio, qué más, mira, rey de espadas y reina de espadas, rey de bastos, qué más, y la carta de la muerte, temporada de escorpio, para la carta del juicio, mira, aquí hay conversaciones intensas Capricornio, aquí tienes que ser muy directa, directo, con la intensidad, la impulsividad, o sea, yo no te digo que no disfrutes tu vida, teniendo pareja, o saliendo con tus amistades, o una persona con la que no tienes nada serio, o que te compres lo que tú quieras, no, tú haz lo que tú quieras, pero que sea algo que realmente te dé sentido, y que no sea algo Capricornio, que esté influenciado, por alguien que tal vez te estás dando cuenta, que su vida es muy caótica, yo creo que aquí hay personas que te están tentando, te generan tentación, o les atraes mucho, y a ti te atraen mucho, o lo que te ofrecen, puede ser algo así mágico, magnífico, un buen vendedor, pero que de pronto detrás, hay una cuestión que, debes de analizar profundamente, como la reina de espadas, es decir, aquí el rey de bastos, quiere seducir a la reina de espadas, y la reina de espadas es como, si yo sé quién soy, sé lo bien que me veo, sé lo bien que tengo, trabaja de mi energía, pero tengo fortaleza mental, por más intensidad que me traigas, voy a ser razonable, analítico, incluso intuitivo, para formularme un pensamiento, abierto, libre, y ver si tu conexión, me ayuda a transformarme, me ayuda a avanzar, fluye algo, bueno, bonito, estable para los dos, o solamente es una, una forma en la que tú, saques un provecho, te complazcas, o, quieras controlarme, no lo sé, podrían ser muchas cosas, sale, y en este caso, es llegar a acuerdos, si aquí, alguna persona, bueno, es un rey de bastos, este rey de bastos, sabe que, que, cómo convencerte, sabe cuál es tu talón, de aquí, le sabe, Capricornio, qué es lo que te mueve, de esa persona, incluso si es una amistad, es como, ya sabe que te gusta hacer, y todo, y, bueno, fluir, Capricornio, fluir, y fluir, no es dejar que pase lo que, o la otra persona te pase, eh, quiera que pase, sino, fluir se trata de, no te lo tomes personal, no te lo tomes con un drama, no te lo tomes como hiper protección, tómatelo solo con la razón, bueno, yo quiero esto, esto va a acuerdo con lo que esta persona quiere, va, si no, mejor, elige el aprendizaje, aprender a ponerle un límite a alguien que ya se está pasando como de la raya contigo, alguien que ya está intentando hiper controlar, manipular la situación, ahora, aquí algo se va a transformar, Capricornio, yo creo que también va a haber personas, que, no sé por qué está esto así, fantasean contigo, o, eh, fantasean contigo en muchos sentidos, sí, muchos, 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 posibilidades de relación, de tal vez, casarse, tener familia, o etcétera, etcétera, y de pronto, carta de la muerte, no sé si eres tú, o eso, de otra persona, la que tiene que también liberar cierto karma, que le está impidiendo lograr eso contigo, o, a ti, cierto karma, te está impidiendo lograr eso con esa persona, porque aquí hay una cuestión de ego, tienen que ser las cosas así de una manera, y si de pronto no son de esa manera, ya no serán, pero, es porque alguien no está queriendo abrir posibilidades, sí, o sea, puede que tengas una vida muy estructurada, muy difícil y todo, pero siempre puedes hacer un esfuerzo, un sacrificio, por demostrar interés, atención y todo, de una manera consciente, si es que la otra persona lo quiere, pero si no, esto se puede sentir muy forzado, y aquí parece también Capricornio, que tienes que liberar algo, que, sientes que debe de ser de una manera, o sientes que era tu aspiración máxima, y tal vez, en esta carta del juicio, en este despertar karmético, te des cuenta que eso es algo que quieren los demás, y que tal vez fue influencia de los demás, lo que formó este identi, bueno, que con la carta de la muerte, o sea, Capricornio, al final, todas estas situaciones, con la carta de la muerte, te van a llevar a un siguiente nivel de experiencia de vida, que no te sorprenda Capricornio, que en la temporada de Scorpio de noviembre, en la temporada de esta energía tan potente, quieras, como, vamos a decirlo así, forzar, que algo muere en ti, es simbólico, que algo, ya no quieres ser algo, ya no quieres vivir algo, ya no quieres experimentar algo de cierta forma, y eso, por ende, va a cambiar todos tus sueños, aspiraciones, claro, con mayor disfrute, porque aquí se siente una incomodidad, una, algo que se ha vuelto rutinario en tu forma de ser, de estar, de hacer las cosas, que en el fondo sabes que ya lo quieres transformar, pero lo quieres transformar desde la misma base, y con la carta de la muerte, la carta del juicio, es, rompe todo, es como si fuera una carta de la torre, pero, que te transforma a ti, la torre es una situación, la, en la carta de escorpio, eres tú misma, tú mismo, Capricornio, quien debe de transformarse, para que todas las posibilidades a tu alrededor, cambien, recuerda, que todo lo que llega a nuestra vida, es por nuestra vibración, por lo que somos, pero si de pronto, eso que llega, me espejea, y me hace ver que hoy, esto no era lo que quería, no lo quería así, ya me di cuenta, que ok, tal vez no puedo, tener esto ahora, o no se puede hacer así, o está muy complicado, o no hay interés, o no hay disposición, no, mejor me transformo, y sigo avanzando en la vida, y creo que eso es lo que va a suceder, te va a llegar algo, que sientes que quieres, necesitas, y cuando llega, dices, ok, tal vez no, no era así, no era esto, no por ahora, o no al menos, sí, podría ser así, no, no de la manera, en que alguien más, lo quiere lograr, sí, porque claro, tú manifiestas, si esto trata de personas, y conectaste con alguien, pues la persona también tiene sus sueños, sus aspiraciones, su modo de vida, sobre todo, si puede ser una persona que tiene, una rutina más, no sé, estricta, o tiene más, intensidad emocional, o tiene más complejidad en su vida, pues, pero quiere tal vez lo mismo, ahí hay que llegar a acuerdos, pero bueno, esto mismo podría estarte pasando con amistades o familia, que aquí, ya empiezan a proyectarse, todas las cosas, que nos van a llevar a transformar nuestra vida, hacia, los siguientes ciclos, bueno, vamos a ver, Wake Me Up, Tarot, ok, ok, Capricornio, no te desesperes, tu energía me hace sentir desesperado, y un poco molesto, pero en el fondo feliz, de que las cosas, tenga que cambiar, y al cambio, abre el abanico de posibilidades, porfa, que más, Capricornio, Carta del carro, sé estratégico, estratégico con tus pasos, no tienes por qué sufrir, ni quedar mal con nadie, solo disfruta, lo que de verdad quieras disfrutar, así en serio, y lo que no, solo pelo soltando, así rápido, solo, con la carta del carro, es no desaproveches, cuando llega un momento, de una conexión poderosa, porque cuando tú compartes energía, con personas que están también, en un proceso profundo, consciente, sea presencia, así de que tengas un amigo, un amigo, y compartes energía, porque dialogan, se energizan, se motivan, o cuentan sus cosas, se liberan, eso te ayuda a avanzar mucho, eso es compartir energía, y eso te ayuda a crecer, a manifestar, no es como por ejemplo, la brujería, que es utilizar energía de otros, y atraerlos, y no sé qué, porque eso, es lo que justo, hace una transformación, de karmas, que si en la temporada de Libra, no nos pasó este karma, y lo quisimos liberar, con este tipo de cuestiones, de magia negra, por así decirlo, que bueno, al final, la magia, siempre es negra y blanca, pero, el objetivo de la magia negra, es utilizar algo, que no te pertenece, algo que no es tu energía, pero bueno, es donde en la temporada de Scorpio, esas personas, y si hay algo cerca de ti, o alguien cerca de ti, así, prepárate, porque aquí, el momento más karmático, se le va a regresar a alguien, esto, te va a dar sabiduría a ti, a la otra persona, pero el que, le dé esa, perdón, le va a dar conocimiento a ti, a otra persona, pero no quiere decir, que esas personas, vayan a utilizar, pues, con amor, lo que sepan, ¿sí? ¿y por qué les va a dar conocimiento? porque les va a dar conocimiento, de qué es lo que hicieron, y puede ser algo fuerte, porque es la carta de la muerte, no, no es literal, es que tal vez, algo que una persona, quiso hacerte, o lograr contigo, o obtener de ti, al querer tomar lo de ti, no poder, pues de alguna manera, ella sí se le cobra, es como decir, ya se cobró en la tarjeta de esto, ya no hay devolución, te va a llegar el paquete, viene el pago energético, el pago en vibración, y puede que ahora, esta persona, no se le dé algo, por lo que trabajó mucho tiempo, por haber querido, igual, soltar algo, tomar algo, de la energía de alguien, ¿sí? esto es un proceso espejo más, que todavía seguimos, en esta vibración de libra, pero bueno, te digo, sé estratégico, estratégico, con quienes compartes tu tiempo, tu energía, tu energía sexual también, o sea, tú comparte con quienes, de verdad, sientas que esto fluye bien, no con quien, sientas que las cosas, solo se complican, porque, de verdad, todo esto es cuestión de energía, tu lectura es, puro, pura línea de luz, puras armonías, de colores, fractales, pero no con todo mundo, vas a encajar bien, y lo vas a reconocer rápido, Capricornio, ¿qué más Capri? La emperatriz, te lo estoy diciendo, uff, ok, el empoderamiento, te va a llegar Capricornio, pero tal vez, no de la manera, que querías, esperabas, y yo creo que aquí, te vas a dar cuenta, que eras muchísimo, para alguien, que todavía sigue, en un proceso, demasiado inmaduro, como una persona, que dice, que quiere esto, que hace esto, que va a lograr esto, pero, ya lleva mucho tiempo, sin realmente proyectar, alcanzar nada, o puede que haya alcanzado algo, pero la persona, es demasiado, insegura, no constante, tiene poca claridad, de lo que realmente quiere, y aquí, con la carta de la emperatriz, es, mejor, continúo este proceso, sola, solo, empoderándome, o con esta persona, con la que ya estoy fluyendo, con estas amistades, o con familia, y este es un empoderamiento, total, estratégico, por eso, ya te salió, la carta del carro, y la carta de la emperatriz, prácticamente, es, quiero seguir nutriéndome, creciendo en conocimiento, en energía, centrándome en mí, misma, en mí mismo, y con la emperatriz, creo, que el nivel de atracción, el nivel de energía, de atracción que tienes, es, super poderoso, por eso, alguien aquí, ha tratado como de convencerte, de algo, entonces, como no se ha logrado, no cediste al tiempo, a la energía de otros, pues adelante, tu karma, es transformar tu poder, a un mayor nivel, tu crecimiento, porque ya no te enganchaste, generalmente, la energía, karmática, o el caos, se manifiesta, cuando estamos a punto, de crecer muchísimo, y es ahí, donde también, se acercan personas, que tal vez, tienen muy bien, trabajada su energía, o se dan cuenta, cómo llegarte, a tu nivel de conciencia, pero simulado, y de pronto, la desconexión, es intensa, porque, como que le rompes, el ego a alguien, ni porque traigas, el sol, la luna, las estrellas, yo no, desestructuraré, mi energía, por alguien más, si no es en compartir, si no es en un acuerdo, consciente, de acuerdo, bueno, vamos a ver, qué más, Capricornio, ok, tenemos carta del carro, y carta de la emperatriz, los arcanos, bueno, no, ya cuatro arcanos mayores, en tu lectura, ok, reina de oros, aquí, hay personas, que también te apoyan, te sostienen muchísimo, por eso, tienes confianza, de los caminos, que estás tomando, solo hay algo, karmático, que aprender, y ya una vez, que se aprenda, vas a ir súper libre, en la vida, otra vez, reina de espada, sí, tuviste que ser, muy seca, seco, directa, directo, con alguien, que, que de verdad, te estaba tratando, que tú te acoplaras, una persona, que realmente, no tiene ningún acuerdo, compromiso, o, crecimiento en su vida, y no es por criticar, a la persona, es solamente, ser coherente, saber Capricornio, estás como en una energía, de que quieres esto, lo estás haciendo, ya tienes avances, ya tienes cosecha, vas a crecer más, y te conectas con alguien, que, pues, va tal vez, por un camino, pero realmente, no ha logrado nada, pero también quiere esto, pero te trata como, con distancia, indiferencia, y que de pronto, si quiere algo, y de pronto, desaparece, o sea, alguien que está, en una claridad incierta, que no se siente, realmente, segura, seguro, cómoda, cómodo, con lo que está haciendo, y no está, su esfuerzo, es simulado, sabes, es una persona, que simula, que se esfuerza, o sea, como que esté, en un autoengaño, pero que le da una muy buena imagen, y presencia, pero está, como en autoengaño, entonces, creo que aquí, la decisión es, y no puedo, conectarme así, con alguien así, puede, puede sentir mucho, con esta persona, pudiste haberla pasado, increíble, pero esto es como, la balanza energética, en la temporada de Libra, y tienes dos veces, energía de Libra, con la reina de espadas, esto no me ayuda a avanzar, ni me hace sentir cómoda, cómodo, me distrae, preferiría, avanzar de esta otra manera, incluso si es, familia, es como esta persona, ya me está, agotando mucho, mi tiempo, la quiero, la aprecio, lo amo, es mi familiar, no sé, pero, como que su desorden, no me ayuda, de acuerdo, su forma, su estructura, energía, no ayuda, lo mismo con una amistad, es como decir, tal vez solo puedo conectar contigo, en estos momentos, en ese, en esa energía, pero no todo el tiempo, porque, me desestabiliza algo, aquí, la parte, karmática, también tiene que ser, aprender a tú, ser, seria, serio, directo, directo, con una persona, para pararla a tiempo, y a dejarla en claro, para que no, tampoco siguen ese autoengaño, al menos no contigo, y que, eso te da más, responsabilidad también, energética, de lo que haces, con tu tiempo, energía, y con lo que hace otra persona, Capricornio, al final, tu avance, se ve de verdad, súper protegido, súper empoderado, yo creo que por algo, que sabía en qué lugar, en posición, o qué lugar, o en qué posición estabas, quería como alcanzar, pero no quería ceder, o sea, y no es que se haga lo que tú quieras, se trata de solo ser conscientes, en qué punto de nuestra vida estamos, y si hay de verdad, amor, las cosas se abrirán, se abrirá tiempo, espacio, energía, atención, constancia, perseverancia, pero si no, por eso se dificultan las cosas, y qué bueno, reina de espadas aquí, alguien como que te protegió, yo siento que esto puede ser un guía espiritual, o un espíritu divino que tienes, que te dijo, stop Capricornio, hasta aquí con esto, o lo haces tú, o el mismo karma universal, te va a hacer ver que, si puede que alguien ya haya trabajado energías, o sea, muy consciente de sus intenciones, y aquí hay un rebote pesado para alguien, que puede que aprecies mucho, pero pues, las leyes del universo, son de Dios del universo, no tuyas, así que, pues adelante, vamos a ver, Capricornio, guía de los ángeles, ya vamos finalizando, con los oráculos, ¿sabes? creo que también esta persona, muchas personas, van a empezar a ser muy directas, secas con esa persona, por haber generado tanta, desilusión, o tanta transición, tanta inconsistencia, o a ver, esto es como la frase esa que dice, el que tiene dos jefes, con uno queda mal, tener abiertas muchas posibilidades, eso, a nivel de energías, es peligroso, tener como que, ah, si, tengo un sí, un no sé qué con esta persona, y con este, con este, con esta, y tengo este proyecto, este, y este, o sea, tener tanto, todo abierto, con pocos flujos de energía, es prácticamente una invitación, al karma, seguro, al aprendizaje, seguro, a la energía también caótica de otros, entrando en tu vida, entonces, pues esto puede rebotar, si no hay cuidado de la energía, del campo energético, pero te digo, protección a todos los niveles, te lo dije, Capricornio, te aseguramos que todo saldrá bien, cuentas con protección, mientras decides hacer cambios, tus seres queridos, están en nuestras manos, Capricornio, brindale seguridad a otros, con tu energía y confianza, porque tú, estás elevando la luz, en tu entorno, ok, Capricornio, más poderosos, que antes, pero, mayor poder, mayor responsabilidad, por favor, de acuerdo, ok, generosidad, agradece, todo lo que llega a tu vida, todo lo que se te comparte, si, aunque a ti no te agradezcan, lo que compartes, lo que haces, huye con ello, ese es el momento, de ser generosa, generoso, con todo lo que llega a mí, no importa, lo mucho, poco que llegue, yo simplemente, lo recibo, este es el momento, de darme cuenta, que merezco, todo a mi alrededor, y que tengo la llave, para seguir adelante, sin que nada, ni nadie pueda detenerme, y si en algún momento, necesito detener este flujo, será para hacer conciencia, para reconocer, apreciar algo, que puede ser divino, en ese momento de mi vida, y que tal vez, ya no aparecerá después, por eso es como un momento, de pausa, en el que debes disfrutar, pues seguir adelante, con todo, de acuerdo, Capricornio, que más, ángeles de protección, ok, Capricornio, ángeles de protección, para tu lectura, para tu energía, 9 de copas, la amabilidad, de Dios, del universo, te estamos ayudando, a tener una sanación, profunda e interior, te estamos ayudando, a cuidar tu salud, mental, emocional, física, espiritual, te estamos ayudando, a que evites, este miedo, de como persecución, o desastre, o de que te puede salir algo mal, solo céntrate en ti, lo que tengas que aprender, karmáticamente, apréndelo, libéralo, transfórmalo, para la siguiente vez, hay tiempos, que no son los tiempos, que queremos, son los tiempos, que necesitamos, para transformarnos, ya después obtendremos, lo que realmente queremos, lo que realmente queremos, ¿de acuerdo? y a veces el universo, es estricto con esto, finalmente, oráculo del Tao, Capricornio, el empuje hacia arriba, tu destino, tu camino, es crecer, has crecido en conciencia, por eso te decía, a que alguien le costó, entrar en tu nivel de conciencia, de energías, de estructura de vida, más porque siento, que hay mucho, que tienes que hacer, y resolver, y tal vez alguien, no lo ha entendido, no ha entendido, en qué punto, de tu proceso de vida estás, por eso es con más calma, progreso constante, aumento de confianza, acepta los desafíos, porque estás ascendiendo, y no, no es que todo se complique, es que tú ya vas a niveles, de mayor complejidad, y por eso necesitas, más atención en ti, en tu proceso interno, recibirás el reconocimiento, de las personas, que, con las que estás trabajando, o con las que estás conectando, con las que les has dado luz, esto, mira, siento que aquí, ciertas piezas, en tu energía que has movido, te ha dolido, pero en el fondo, sabes que, hay que sacrificar, en nuestro juego ajedrez, ciertos peones, para lograr al final, ganar la batalla, si no lo veas como una lucha así, pero, solo una metáfora, habrá cosas que tendrás que sacrificar, o dejar de conectar así, para que puedas seguir avanzando, y ser feliz, y a veces, si algo ya no conecta con alguien, porque hay desacuerdo, desarmonía, y pues adelante, sigue así, sigue moviendo tus piezas, con tal de cuidar, lo más importante, que es tu luz, tu energía, que sería la reina, el rey, en este caso, tu emperatriz, si, lo que te nutre, realmente, no dejarlo para después, bueno, Capricornio, eso ha sido todo, por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias Capricornio, por tu conexión, sabiduría, energía, aquí presente, ya sabes, en redes sociales, hay contenido de octubre, y noviembre, algo yo les iba a decir, ah, ya pronto voy a hacer las lecturas, de todo el año, si, ya pronto, esas lecturas, que duran como una hora y media, ya las subiré, ahorita yo creo en noviembre, después que regrese, de un viaje que tengo que hacer, ya las empezaré a hacer, igual en el viaje las comienzo, y que más Capricornio, pues también en comentarios, te dejo el link al otro canal, en donde en noviembre subiré, el nuevo video, de la temporada de Scorpio, la gran transformación, y pues nada, eso ha sido todo, bendiciones, los quiero mucho, y nos vemos más o menos, dentro de cinco días, adiós Capricornio.